Voy padeciendo de una angustia muy cruel que ensombrece mi existencia me estás matando poco a poco y tú, como si nada yo sé que ignoras mi infinito dolor mi gran dolor, te callaré y no sabrás del ensueño sublime que yo imaginé con tanto anhelo todo esto me entristece y a ti te lo juro no te culpo pues esta dura realidad sin rencor aceptaré me brindaste tu calor mucha dicha disfruté con amor y con dolor yo te pagué que soledad ahora trato de olvidarte y me acuerdo más de ti todo esto me entristece y a ti te lo juro no te culpo pues esta dura realidad sin rencor ahora aceptaré me brindaste tu calor mucha dicha disfruté con amor y con dolor yo te pagué que soledad que soledad ahora trato de olvidarte y me acuerdo más de ti ahora trato de olvidarte y me acuerdo más de ti que soledad